Profe, muy buenos días. Daniel Agudelo para Al Rojo Vivo, Ondas de la Montaña. Profe, Borrón y Cuenta Nueva. Ya pasamos lo que teníamos que pasar, ya esto es otro año, otro semestre. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué piensa, en qué posiciones debería o faltaría en estos momentos para Medellín? ¿Un refuerzo? ¿Y cómo ve el grupo? ¿Lo ve unido, con ganas de volver a intentarlo? ¿O qué ha visto usted, digamos, en estas dos semanas de entrenamiento con el grupo? ¿Dos semanas? No, anden los días. Bien, primero que nada, a ver, yo sé que tu intención fue Borrón y Cuenta Nueva, es olvidarnos un poco, porque a todos nos dolió lo que pasó, pero no es Borrón y Cuenta Nueva, o sea, ojalá podamos repetir toda esa cuenta que hicimos para llegar a la final y para jugar de la manera que jugamos las finales. Ese es mi análisis, porque cuesta mucho llegar a una final, y si no, pregúntenle a 18 equipos que no llegaron, o pregúntenle a algunos que nunca llegaron a una final. Está muy subvaluada la derrota, o sea, vivimos en una sociedad en que el fracaso y la derrota está muy subvaluada, o sea, a partir de las derrotas y de los fracasos es que la humanidad evoluciona, el ser humano se reconstruye, no se rinde, rescata valores que lo hacen mejor. Y está muy sobrevalado el triunfo y el éxito, ¿verdad? A veces no siempre ganando se hizo todo bien antes, y a veces no siempre perdiendo se hizo todo mal. Pero yo me doy cuenta, ojo, y no es ustedes, me estoy dirigiendo, estoy haciendo un análisis general de lo que está pasando en este momento, en este mundo, porque es el que me toca dejarle a mis hijas, a mis sobrinos, es un mundo que peligrosamente solo le da valor al éxito y castiga sobremanera la derrota en una final, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque claro, todos nos contagiamos de ese sentimiento de dolor que nos pasó, pero no nos debe contagiar para no valorar lo que se hizo, o sea, no podemos borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva seguramente están pensando en los otros 18 equipos que no pudieron llegar a la final, pero nosotros tenemos que ver qué hicimos bien para llegar a esa final, ver qué hicimos bien en esas finales hasta el minuto que nos castiga y que el mérito también del rival, y cómo podemos mejorar eso. A ver, el dolor existe y la frustración también. No le tengo miedo a la palabra fracaso, para mí esa final perdida es un fracaso, uno más en mi vida y en mi carrera, pero conociéndome he tenido fracasos más grandes en mi vida y he perdido cosas más valiosas en el día a día en mi vida y me he levantado al otro día y no me he rendido, ¿verdad? Y en este caso este fue mi mensaje a mis jugadores, ¿verdad? que son tan jóvenes, que se apoyen en lo que hicieron, que sepan que algo hicimos mal o no nos alcanzó para no ser campeones, que algo hizo bien el rival también y tiene todo el mérito porque llegó a esa final y la consiguió, pero que de ahí para adelante lo vamos a volver a intentar. ¿Qué es lo que hace el común de las personas en el día a día? Esos anónimos que todos los días se levantan y que pierden más cosas que una final en el día a día y que incluso saben, yo les decía el otro día a mis jugadores, este mundo, la gran mayoría de este mundo, que no tienen la bendición de ser jugadores de fútbol o ser técnicos de fútbol, se levantan en el día a día sabiendo que nunca llegan a una final, sabiendo que no les va a alcanzar a fin de mes, sabiendo que todo lo que le quieren dar a sus hijos no se lo pueden dar. Y algunos podrán decir, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver con todo, o sea, porque el fútbol... Dejé pasar porque si no... El fútbol es un espejo y es un reflejo para muchas otras cosas en la vida. Entonces, yo valorizo lo hecho. Lo considero un fracaso, uno más en mi carrera, así como he tenido algún éxito, alguna vez salimos campeones, algunas veces, pero no me rindo, o sea, ni borro todo, ni acepto todo, lo que tenga que corregir lo trataré de corregir en los entrenamientos, que es lo que yo hago, entrenamiento, yo soy un entrenador. Y a partir de ahí, a partir de lo que el año pasado conseguimos, trataremos de llegar a eso, como es un campeonato diferente a todos en el resto de América, por lo menos que es donde yo he podido competir, sé que no puedo pensar en ser campeón si antes no clasifico entre los ocho. Entonces, mi primer objetivo otra vez será clasificar entre los ocho, convencer a mis jugadores de que podemos hacerlo. Y después que logremos el objetivo vendrá el siguiente, que es ganar los cuadrangulares y después tratar de llegar a la final y ganarla. En cuanto a si vienen más refuerzos, lo acabo de decir, soy entrenador. En todos lados he llegado y he entrenado el equipo que tengo y he manifestado siempre en qué posiciones podemos de repente a lo largo del año o a lo largo del semestre, mejor dicho en este caso, podemos necesitar. El club sabe mi informe, pero como soy entrenador, considero que estos jugadores que hoy día me toca entrenar y dirigir y preparar para el primer partido contra Millonarios son los mejores que puedo tener. Hola, profe, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a la ciudad, profe, y que sea un año lleno de éxitos. Jorge Eliezer López para Deportes G5 y WSports TV. Ligado a esa última respuesta, profe, y perdone si de pronto insistimos. No, está bien. El nombre de Valdomero Perlaza, usted lo ha mencionado ante una junta directiva del Deportivo Independiente Medellín, y esta pequeñita, profe, porque cuando vamos a revisar las redes sociales del mercado de pases en el equipo, hay más salidas que entradas, y eso en el hincha ha generado una preocupación entre comillas, y quisiéramos tener ese concepto suyo, profe. ¿Hay plantilla, así como lo acaba de expresar usted, para enfrentar los dos torneos? Porque hay un torneo internacional de por medio que es importante, además también en lo que tiene que ver con el tema de la institucionalidad. Sí, es correcto a tu pregunta, a tu precisión. Acerca de Valdomero Perlaza, es una de las posiciones que nosotros estamos, no digo hackeados, pero sí estamos supeditados a una resolución disciplinaria con David, ¿verdad? Lo hay. Y es algo que condiciona. Valdomero Perlaza es un excelente jugador y ha sido siempre en mi cabeza uno de los posibles refuerzos para el equipo. Viste que no le di la respuesta y te la dije. Después en cuanto que haya habido más salidas que entradas, como nosotros vamos a jugar dos competencias, si es que logramos pasar la primera que nos tocó ya ser visitantes con Tolima, enfrentaremos dos competencias, ¿verdad? En el otro semestre se enfrentan tres a veces. Yo considero que podremos enfrentarlas en este caso si tenemos dos profesionales por posición, más los juveniles. Ese fue mi informe a la Junta Directiva. Después en todo he aprendido a que hay que ponerse en el lugar del otro siempre, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando recibo una crítica trato de ponerme en el lugar del otro. Está haciendo su trabajo, no es nada personal. Es lo que he tratado de aprender en este tiempo, ¿verdad? En este caso el lugar del otro es el de la Junta Directiva. Nosotros perdemos la final y perdemos un ingreso muy, muy grande que seguramente condicionó las siguientes decisiones, ¿verdad? Muchos de los jugadores que salieron, salieron por contrato. Otros porque la decisión técnica es que yo creo, siempre creo que no voy a dejar de ser jugador de fútbol y pienso que el jugador de fútbol, si no jugó un semestre, tiene que anhelar jugar el siguiente semestre para su carrera. Y al mismo tiempo el técnico, que es esto lo que me toca ahora, ser entrenador, necesita competencia para su equipo. Entonces, un jugador que fue o no pudo ser titular, seguramente es bueno que salga, ¿verdad? Y entonces, algunos de los casos que salieron se debieron a eso. Otros por contrato, otros porque tuvieron mejores ofertas, ¿verdad? A pesar de que queríamos que siguiera. Y otros porque justamente condicionó seguramente la decisión a tomar el no haber clasificado aún a Libertadores y haber ingresado ese dinero. En todos los casos, ha habido reuniones entre nosotros y diálogo entre la Junta Directiva y Gerente Deportivo, que son quienes se encargan de arrimar a los jugadores, de traerlos. Y como vuelvo a decir, de repente salieron muchos, pero muchos de ellos no habían tenido los minutos que necesitaba el equipo, ¿verdad? Ni que necesitaban ellos. Para esta parte del año, vuelvo a decir, yo creo que dos jugadores por posición profesionales y el resto juveniles es un buen número. Profe, buenos días. Yoni Gutiérrez de RCN Radio. Volver a esa idea, volver a pelear finales, es la ilusión de ustedes, pero uno nota que hay variables y situaciones que se presentan. Los famosos imprevistos. Salen jugadores que son importantes, llegan otros que a usted les deposita su confianza, pero tema puntual es el del arquero. Y el del arquero, se lo pregunto porque no terminó tapando a José Luis Chunga, solo queda Jimmy Gómez. Entonces, cuéntenos cómo es la actualidad de José Luis Chunga, porque tenemos entendido que no está todavía y que hay serios inconvenientes para esa posición. ¿Eso obliga a pensar en un arquero hoy, que de pronto usted no lo tenía en el presupuesto terminando el año anterior, pero hoy ya le obliga a pensar en un arquero y si hay más imprevistos para esta temporada 2024, Profe, gracias. Muy buena, muy buena la pregunta. A nosotros nos tocó enfrentar las finales, plenas, plenas finales, con la lesión de Chunga. En el partido con Millonarios ya juega sentido, él creía que podía, no pudo en el primer tiempo, tuvimos que salir, perdemos ese partido, él sale en el primer tiempo. Lo agrego al análisis, ¿verdad? Nosotros jugamos sin Chunga, y Mosquera, responsabilidad mía, él creo que hasta lo declaró, él no estaba presupuestado que volviera en esa fecha. Lo normal en su evolución de una lesión y una operación que había tenido, era que no jugara esos partidos, pero la valentía de él y el pedido mío hizo que Mosquera lo hiciera, y lo hizo bien. Tenemos ahí partidos que le intentamos dar en copa, que le intentamos dar antes, porque veíamos que Chunga venía arrastrando esos dolorcitos en la pierna, a Jimmy Gómez, un muchacho joven que lo hizo muy, muy bien, ¿verdad? Que en este momento es el primero en el lugar, porque a la esperanza que teníamos que Chunga pudiera recuperarse, ahora en los primeros entrenamientos volvió a sentirse. Entonces, no sabemos todavía cuál va a ser el desarrollo de esa lesión de Chunga, si vamos a poder contar con él o no, todavía en estos días van a haber exámenes, van a haber consultas, y no te puedo decir entonces si vamos a necesitar otro arquero o no. Te hice sí el raconto de cómo ocurrió todo y que las decisiones había que tomarla en caliente y en el momento, y no había otra, ¿verdad? En este momento tenemos un tiempito, sí, para evaluar de acuerdo a los informes que tengamos médicos de lo de Chunga y ver entonces qué resoluciones podemos tomar. Profe, hola, ¿cómo está? Susana Paneso de Noticias RCN. Profe, al entrenador, ¿no? ¿Qué ha aprovechado en esta pretemporada? ¿Qué ha entrenado? ¿Qué ha trabajado? ¿Qué debe mejorar el equipo con respecto a lo del año pasado? ¿Y cuál es su foco en este momento de trabajo? Bien. Yo traté de no cambiar lo que elegí desde que elegí esta profesión. Creo que alguna vez le conté que yo cuando me retiré dije que nunca iba a ser entrenador. Estuve muy lejos durante muchos años de esto. Y ahora es mi pasión. Ahora debo confesar, ojalá que cada ser humano encuentre su pasión. Ahora es mi pasión. Y tengo una familia que me permite decir esto y que me ayuda a que yo incluso me aleje de ellos y desarrolle mi pasión. En esa pasión he elegido algunos parámetros a seguir todos los años, ¿verdad? En los momentos que yo tengo libre he tratado de aprender más. Las derrotas también me han ayudado a aprender, ¿verdad? No hay duda que la derrota te ayuda a aprender. Porque analizás, porque ves dónde te pudiste equivocar, dónde tu equipo puede mejorar. ¿Qué cosas no hiciste por una determinada circunstancia y entonces podés hacer? ¿Cuáles sí hiciste por determinadas circunstancias decisiones que tenés que tomar y que quizás teniendo otras circunstancias en cancha podés no tomarlas? Todo ese análisis y principalmente el tratar de aprender realizándose hoy día. Hoy día accedes a cualquier curso, a cualquier entrenamiento de equipos que a vos te gusta, como juegan, a cualquier partido. Haciendo análisis a través de una tecla. Entonces es más fácil lograr eso que te estoy diciendo que cuando comencé a dirigir. Yo traté en este tiempo, en estos que tuvimos poquitos días, analizar lo que creo que podemos mejorar, y desde mi parte fundamentalmente, y ayornarme un poquito por dónde iba el desarrollo de este juego, porque evoluciona constantemente. Los equipos no juegan de la misma manera como empiezan los campeonatos a como los terminan. Ni siquiera los partidos son simétricos. Yo observaba el otro día un partido del Arsenal con Liverpool y observaba cuánto había evolucionado el Arsenal del campeonato que perdió en la liga pasada inglesa, cuánto había evolucionado, pero aún así cuánto había evolucionado también Liverpool que le termina ganando un partido, con una pelota quieta primero y después aprovechando que estaban volcados en ataque Arsenal. Todas esas cosas yo trato de hacerlas, porque sé, sé, lo único que yo sé y que me ha enseñado esta vida es que día a día uno ignora menos, ni siquiera alcanza a saber, es tan lejano se empieza a hacer, es como el horizonte el saber. Vos lo ves, pero cuanto más te acercás parece que se te aleja más. Y el saber es eso. Entonces, me toca aprender. Me toca aprender aún a esta altura y ojalá que pueda todos los días tener esa visión de que me toca aprender. Aprender de la derrota, aprender del fracaso y aprender fundamentalmente de lo que están haciendo en otros lados otros equipos. Quiero que te contesté, ¿no? ¿O qué faltó? No, pues en qué ha empujado el trabajo en estos días. En eso. En eso. Mirá, una de las cosas, en cada sesión de entrenamiento les estoy diciendo, no nos alcanzó. Nos faltó un minuto, nos faltaron dos minutos, nos faltaron tres minutos. Tuvimos una distracción, o tuvimos dos o tres. No nos alcanzó. El rival hizo también su mérito para lograrnos convertir. Esa es una de las cosas que vos me preguntás. Una de las cosas que, por ejemplo, estoy tratando de recordar a mi equipo y de recordarme yo. Que necesitamos un esfuerzo más, que necesitamos una atención más para poder corregir lo que nos faltó. Y después, lógicamente, tratar de mejorar lo hecho en el juego, en el año. Seguramente hay muchas cosas. Profe, el semestre pasado hablábamos mucho de la falta de tiempo, de la falta de tiempo para preparar, para entrenar. Ahora se tiene esta posibilidad de empezar la pretemporada desde su mandato. ¿Y qué tan importante es eso, profe, para usted? ¿Qué tan importante es empezar el semestre desde la pretemporada a usted, dándole su idea a los jugadores? ¿Y qué se ha pretendido con esta doble jornada durante esta semana? ¿Por qué se tomó esa decisión? Bien, porque el tiempo sigue siendo tan valioso y tan escaso que le tenemos que ganar tiempo al tiempo. Normalmente, si a mí me hubiesen dado a elegir, yo hubiese querido un mes. O por lo menos 25 días, o 20 días de entrenamiento. Realmente de entrenamiento vamos a tener esta semana. Por eso cuando dijo alguien dos semanas, nosotros llegamos un jueves a hacer los exámenes. Viernes y sábado completamos las mediciones, los test, y empezamos a entrenar el lunes, ¿verdad? Vamos a completar una semana y vamos a tratar de, en este tiempo, mejorar lo que hicimos en el semestre pasado. El semestre pasado sí que fue difícil, llegamos y el equipo no tenía pretemporada, no tenía vacaciones, tuvo que competir en Sudamericana inmediatamente a los 10 días. Fue más complicado. Lo que no quiere decir que esto nos dé aire, como para decir, va a ser más fácil, va a ser más difícil. Ya se lo digo a todos, se lo dije a mis jugadores y ahora se lo dijo. Va a ser más difícil. Pero sí tenemos el tiempo ganado en lo que hicimos en el campeonato pasado y sobre eso nos vamos a apoyar. Yo confío que tenemos, es verdad que salieron muchos jugadores, pero también quedaron muchos de los que llevaron la carga del campeonato sobre sus hombros, ¿verdad? Sobre eso vamos a apuntar. Profe, con los buenos días. Le habla Diego Vergara de Chicho Deportes. ¿Qué tal, Diego? La voz de la raza. Dos cositas que miré en el entrenamiento. Vi haciendo trabajo diferencial a Orejuela y se me fue el otro. Bueno, a Orejuela. ¿Qué pasa con los dos jugadores? Y a Brian. Y a Brian León, sí. Exactamente. Ahí se me quedó en una de las preguntas. Alguien me había preguntado si había algo que nos estaba condicionando el trabajo. Es verdad. Alguien me preguntó y yo y el tiempo hacen que me olvide. Voy a pensar por eso. Nosotros tenemos dos refuerzos que hasta ahora no se han convertido en refuerzos porque se fueron a la selección SU-23. Ni siquiera los conozco, ni siquiera he trabajado con ellos. Pero que podría haber sido una ventaja si hubiesen citado alguno de los que jugaron el semestre pasado. Hasta que no lleguen no son refuerzos. ¿Verdad? Esa es la verdad. Porque tienen que moldarse al equipo, a lo que entrenamos, a la idea. Eso es algo sí que de lo que me preguntaron es algo que ha condicionado mi pensamiento y ha condicionado nuestro entrenamiento. saber que vamos a comenzar el campeonato con dos jugadores que pensábamos que iban a integrar el plantel y no lo van a integrar. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros pensábamos que Chunga iba a responder porque daba todas las señales en las vacaciones de que así iba a ser. Ya Chunga no va a ser parte por lo menos del comienzo del campeonato. Nos encontramos con que Orejuela en la final, si ustedes recuerdan, sale Orejuela y nos ocupa una ventana que no pensábamos en ese momento. Vino con la secuela de esa lesión, ¿verdad? Y entonces, aunque está trabajando ya en camino a estar recuperando, todavía no lo está. No ha podido ingresar con sus compañeros. Ahí tenemos otra ausencia. Brian León comenzó la semana a entrenar, pero también la carga del trabajo, alguna lesión que él arrastraba lo hizo tener que frenar un poquito y ayer y hoy él hizo trabajo diferenciado. No es grave, pero tampoco trabajó lo normal. ¿Qué otro me preguntaste? ¿Algún otro o no? Bien, ese es el informe más o menos que tenemos.